Sean bienvenidos a la nueva temporada futbolística Y es que mientras los clubes se preparan de cara a la nueva campaña en el fútbol Es el momento de ver el estreno de los primeros títulos de fútbol Pero ahora ya basados con lo más reciente que está pasando en el mundo del fútbol en todos los sentidos Tal es el caso del renovado FIFA 16 el cual les presento y estaremos hablando el día de hoy Mismo que seguramente muchos de ustedes ya estaban esperando Y el cual dice presente cargado de interesantes novedades que ya estaremos viendo Pero bueno sin más preámbulo pasemos a ver lo más destacado que nos presenta la nueva entrega Ahora si, comenzando a hablar de las novedades más destacadas de esta ocasión O ya es costumbre con el inicio de cada nuevo año futbolístico Uno de los cambios más notables es referente al apartado principal Que para esta ocasión ya presenta un renovado nuevo estilo de interfaz Con este espectacular nuevo concepto inspirado ahora con un poco de lo que será el nuevo FC-25 Y que en lo particular este diseño me agradó bastante Ya que van apareciendo diferentes protagonistas Y sobre todo hace lucir a la nueva entrega con ese característico estilo que FC suele presentar Ya en su momento que se conozca el diseño oficial del FC-25 Desde luego aquí también lo verán Por su parte ahora es momento de hablar de quizá el detalle más importante cada que hay una nueva temporada Y me estoy refiriendo por supuesto a lo que es la nueva ventana de fichajes Que como seguramente se han estado enterando en los diferentes medios oficiales Vaya fichajazos se han estado anunciando en los días más recientes Es por eso que con el estreno de esta nueva entrega Como es de costumbre ya podrán ver al recuento de las altas y bajas que Se han estado confirmando en los días y semanas más recientes Y en donde como les decía se han estado oficializando nombres muy conocidos en el fútbol Como los movimientos oficializados que estamos viendo en pantalla Así que para los que ya estaban esperando ver a los nuevos fichajes Desde luego que ya contamos con lo más nuevo al momento en este sentido Siendo por ahora el proyecto más renovado en el tema de fichajes En el caso de los movimientos que se anuncien próximamente Ya los estaremos viendo en una futura nueva entrega Hablando de otro de los cambios más notables de esta ocasión Como era de esperarse a estas alturas es la llegada de las nuevas indumentarias oficiales Pues actualmente la mayoría de clubes ya han dado a conocer de manera oficial A lo que viene siendo las equipaciones que vestirán durante este nuevo ciclo futbolístico Es por eso que de manera general en esta nueva entrega Ya podremos ver a los primeros diseños oficiales que se han estado añadiendo Principalmente si hablamos de los clubes más conocidos de Europa Que justamente son los que recién están estrenando sus indumentarias en sus partidos de preparación Así que bueno en resumen ya podrán ver a la mayoría de clubes destacados y muchos otros más Con sus nuevos diseños de equipaciones tanto de local así como las de visita Aquí los vemos de manera rápida pero ya ustedes los verán más a detalle Referente a lo que vienen siendo las competiciones Como han de saber es uno de los puntos más atractivos de este título de fútbol Y esta ocasión no es la excepción ya que llama la atención su gran variedad Referente a torneos oficiales tanto a nivel clubes y selecciones que nos presenta Destacando sobre todo a torneos de la talla de la pasada Copa América 2024 Con sus respectivos participantes así también a la tan importante Eurocopa 2024 Desde luego con sus países detallados tanto en plantel como en indumentarias Y de manera general muchos otros torneos más de suma importancia como el caso de la Champions League Que justamente esto ha sido uno de los logros más importantes de la comunidad con este proyecto de fútbol Sobre el tema del gameplay que les puedo decir tan solo vean lo espectacular y realista Que luce el terreno de juego se podría decir que esto es el gran resultado De los constantes logros y mejoras que se han ido presentando a lo largo de lo que fue la más reciente temporada Es por eso que sin duda alguna compite con los títulos de fútbol más sofisticados de la actualidad Ahora bien una de las novedades que veremos en esta ocasión Es en el estreno de muchos nuevos estadios con sus estructuras realistas Por ejemplo ahora ya van a ver el Santiago Bernabéu con su nuevo diseño de estructura oficial Y sobre todo en los detalles de los interiores que antes faltaba Asimismo verán a muchos estadios principalmente hablando de la Premier League, la Liga y demás Con sus principales características estéticas Para que así la experiencia de juego sea aún mucho mejor Y por cierto ahora que lo recuerdo otra novedad fundamental Es en cuanto a los accesorios de los futbolistas Que ahora ya los van a ver lucir con sus nuevos diseños de botines Los cuales se estrenaron para esta nueva temporada Y de la misma manera con muchos nuevos balones oficiales que anteriormente no estaban Ya en su momento que se den a conocer las características estéticas del gameplay del FC 25 Por supuesto que también se va a personalizar en la futura entrega Y pues bueno díganme ustedes que les ha parecido este nuevo proyecto Sus opiniones y sugerencias son muy importantes para las próximas entregas Así que estaré leyendo sus opiniones en los comentarios Esta época será de muchos estrenos de proyectos de fútbol Así que para estar al tanto recuerden estar suscritos teniendo activada la campanita de notificaciones Sin más nos estaremos viendo en el próximo video Gracias ¡Suscríbete!